Bien, precisamente hablando de gestión, de oposición, del gobierno del cambio, de un año de gestión, de diferentes personalidades del ámbito político, fijando oposiciones, sobre la situación que vive el país en estos momentos y sobre, vamos a ver, sobre todo lo que ha venido aconteciendo en este gobierno de Luis Abinader. Veamos declaraciones del expresidente de la República, el señor Leónel Fernández, en estos últimos días de la pasada semana, donde ha tomado un poquito de fuerza en sus comentarios y de hacer oposición. El señor presidente, el expresidente Leónel Fernández, refiere lo siguiente, sobre el endeudamiento público, sobre el tema de la crisis que se vive en el país, sobre diferentes temas del manejo de la política del actual gobierno. Nosotros debemos de recordar que el gobierno pasado, donde el expresidente Medina y los anteriores al expresidente Medina, donde Leónel Fernández nos ha gobernado tres veces en el país, es decir, estamos hablando de que el partido al que él pertenecía duró dos, casi dos décadas gobernando. Y yo le pregunto a Leónel Fernández, le pregunto a los peledeístas, le pregunto a la señora Margarita Cedeño de Fernández, que estaba criticando el comportamiento o el manejo del COE ante la tormenta Grace, de que se manejó mal la tormenta. O sea, yo le pregunto a doña Margot, pero el señor director del COE, que es un hombre muy respetado en este país, que es una persona que goza de gran valoración y de empatía por todos los años que tiene manejando esta institución, ella no refería a nada cuando ese mismo, el general, ahora se me va el apellido, el señor director del COE, que todo el mundo lo conoce acá en este país, es el mismo cuando estaba su partido de la liberación dominicana y ahí ella no refería a nada sobre la tormenta. La verdad es que a veces incomoda la doble moral de los políticos en nuestro país. Cuando ella estaba de vicepresidenta, de primera dama, ahí el señor director del COE manejaba bien las tormentas, ciclones y la institución del COE. Ahora que no es en su gobierno que está este señor, que de hecho ni cobrando está, está como funcionario sin cobrar en el gobierno ya un general retirado, haciendo una labor y brindándole sus servicios de conocimiento y de trabajo a este país de manera gratuita. Ella tener, tener, no voy a decir el término que quisiera utilizar por respeto, tener la valentía de decir que no se manejó bien la tormenta Grace y que no se hizo una buena labor del COE. Pero durante los 20 años que él estuvo en la gestión del PLD, él lo hizo bien. Eso por un lado. Quiero significar y plantear acá algunos de los aspectos o posiciones que han estado asumiendo diferentes funcionarios de nuestro país. Eso por un lado, la señora Margot. Señores, pero escuchar a un dominguebrito, haciendo y hablando y cuestionando al gobierno y a la justicia propiamente, cuando ese señor como procurador tuvo una gestión desastrosa. Desastrosa en el sentido de que no hizo nada en términos de persecución, en términos de crear consecuencias, en lo que tiene que ver con un ministerio público que cumpliera con las funciones de hacer cumplir las leyes en nuestro país. No tiene calidad moral Domínguez Brito para estar hablando hoy. Ese que quemó la gorra del PLD por la corrupción que imperaba en su partido y que hoy está en sus filas y de frente haciendo oposición. Pero cuando él era perteneciente a este, las cosas estaban bien o se quedó ahí. Cuando usted sabía que las cosas que pasaban y que se daban en su gobierno estaban incorrectas porque usted mismo lo hizo así cuando usted incendió la gorra del partido. Señores, pero escuchar a un Abel Martínez, que debe de ser investigado en este país, porque el señor Abel Martínez tiene una fortuna, amasa una fortuna que uno no entiende cómo la ha logrado. Escuchar a un Abel Martínez llenarse la boca de que un año de gestión ha sido desastroso, de que un año de gestión del gobierno no se ha cumplido nada, no se ha hecho nada. Y señores, no es defendiendo al PRM ni a Luis Abinader, no se trata de eso. Lo que pasa es que hay que recordar y no podemos olvidar el comportamiento de cada uno de estos funcionarios. Ese mismo Abel, presidente de la Cámara, ese mismo Abel que en su gestión como presidente de la Cámara se aprobaron muchos contratos de Odebrecht, ese mismo, tú lo escuchas boca llena hoy hablando. Señores, deberían de hacer, y esto hay que destacarlo del expresidente Medina, él se ha quedado calladito porque él sabe que no tiene calidad moral, él sabe que no tiene las competencias, que no tiene las cualidades en este momento político que vive él y su partido. Y esos funcionarios que tú los escuchas a boca llena criticando al gobierno cuando el de ellos fue una cosa ridículamente escandalosa, en el manejo de los fondos, en el debilitamiento de las instituciones. Hagan como Danilo Medina que se ha quedado calladito. Yo creo que les quedaría mejor y ver si en tres años tal vez, denle en tres años de tregua a este pueblo para que entonces ustedes salgan a la luz pública y tal vez al pueblo dominicano se le olvide un poquito todo el daño que ustedes nos han hecho. Creo que les convendría mejor porque solamente hay que ver el rechazo y la cantidad de comentarios y de gente desfavoreciendo cada vez que sale un peledeísta a hablar de la gestión del gobierno actual. Señores, pero duraron 20 años y no tuvieron la capacidad de resolver un solo problema elemental básico en nuestro país. Hablar de agua, donde tenemos miles y cientos de miles de sectores en nuestro país y comunidades que no tienen agua potable. Hablar de la energía eléctrica que no ha sido resuelta en nuestro país y la manera en que se dio la contratación y la realización de este proyecto insignia del presidente Medina, Punta Catalina, que supuestamente iba a resolver este problema. Hablar de otros aspectos como la seguridad y garantías que nosotros no tenemos, que no pudieron cumplir en 20 años. Y tú los escuchas a un año de un gobierno hacer críticas contundentes de que ha sido desastroso. Pero por Dios, hay que cuidar las formas. Hay que cuidar las formas. Usted a escuchar a un marioto y decir que la gente está deseando el partido de la liberación dominicana en nuestro país. Señores, por Dios, hay que pensar un poquito cuando hacemos este tipo de referimientos a un pueblo que aún está dolido y que aún siente en su sangre todo el daño que nos han hecho como gestión, como gobierno, en esas casi dos décadas que duraron gobernando. Escuchar a un expresidente Fernández haciendo oposición con su fuerza del pueblo de que los préstamos que se han tomado en este país son exagerados. Sí, son exagerados. Y el gobierno y ese congreso debe de tener mucho cuidado de solamente levantar la mano para aprobar. Ahora bien, tiene Leonel Fernández calidad moral para hablar de esto. Él se le olvida que los préstamos para la Sunlan, que los préstamos para los supertucanos fueron en su gestión. Pero ¿por qué yo destaco estos dos de tanto de los escándalos de corrupción en la gestión de los gobiernos de Leonel Fernández? ¿Ustedes recuerdan la Sunlan? ¿Ustedes recuerdan a Oizoe y tenemos la imagen ahí de este ingeniero que destacó la caja de Pandora, del otro, este es el bandido Félix Bautista. Pero tenemos la foto de la cédula de este señor que se suicidó en una de las instituciones, en una de las oficinas de la Oizoe. ¿Ustedes recuerdan los miles de millones que este señor Félix Bautista y la fortuna que exhibe, un hombre que viene de raíces muy humildes de allá de San Juan? ¿Ustedes recuerdan a Diandino Peña? ¿Ustedes recuerdan los parqueos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la sobrevaluación de lo mismo? ¿Esas son deudas del país, Leonel Fernández? ¿Usted tiene una deuda con el pueblo dominicano? ¿Por qué? Y una de las cosas que a mí me duelen cuando yo me refiero a Leonel Fernández, y mi primer voto fue por él, es que entendemos que tiene y que tenía en ese momento como gobierno, como presidente, la capacidad, el conocimiento de la cosa pública, la inteligencia para hacer de nuestro país uno de los más sobresalientes en el aspecto económico de estabilidad, de garantía de vida de los ciudadanos, de nosotros los dominicanos, con todas esas cualidades que tiene y esa capacidad que tiene. ¿Y qué hizo? ¿Qué se hizo? La permisibilidad que se dieron en sus gestiones, básicamente en las dos últimas, la manera en que orquestó la justicia dominicana, la manera en que permitió que gente a su alrededor se enriqueciera de manera descarada y ese Félix Bautista que se burlaba en los tribunales haciendo señas con este signo que nunca se me olvida, no sé si era la L de Leonel Fernández o del Partido de la Liberación Dominicana, de que él tenía posiblemente su caso ganado o engavetado en la gestión de Domínguez Brito, es donde se engaveta. Entonces cuando tú recuerdas, y solo estoy citando algunos de los casitos, cuando tú recuerdas este tipo de cosas que se dieron en gobiernos pasados, y a mí no hay quien me diga, a mí esa teoría de que no podemos mirar para atrás, de que debemos de olvidar, que de que debemos de enfocarnos en el presente, no. Porque la situación y la realidad que tenemos al momento, a la fecha, es del comportamiento irresponsable y maligno de los gobernantes pasados, de las gestiones pasadas. Entonces yo no puedo olvidar ni la gestión de Leonel Fernández, ni la de Hipólito Mejía, cómo dejó este país quebrado, con bancos quebrados, el arroz lo quemaban, no había gas. Gestiones de la de Hipólito, de la de Danilo Medina, la más reciente, las últimas dos recientes. Señores, si nuestros gobernantes, si nuestros gobernantes, llegaran al Palacio Nacional, con el deseo real, no como lo dicen en campaña, con el deseo real, de servir y de crear un mejor país, nosotros estuviéramos siendo, la Suiza de América Latina o del Caribe. ¿Por qué? Porque con los recursos que tiene la República Dominicana, con el desfalco que se da en nuestro país y que aún se mantiene cierta estabilidad con la línea tan delicada que estamos viviendo en este momento y el nivel de endeudamiento. Óigame, y que nosotros aún podemos decir que se mantiene cierta estabilidad. Podríamos decir que aquí es un barril sin fondo de recursos, es un barril sin fondo de recursos que buscan malversar, malutilizar y no dirigir a las políticas que realmente se necesitan dirigir en una nación. Señores, vamos a hablar de resolver un solo problema, que no tenga una gente que escribir a un programa de televisión para decir que en un hospital público regional como el San Vicente de Paul no lo quieren o no puedan atenderlo en emergencia porque no tengan la capacidad o el personal médico o porque sencillamente ese personal humano que está ahí no tiene las cualidades de empatía que se necesita para ser un galeno de dar un servicio a una persona que se está muriendo. Por poner el ejemplo de una denuncia que de un amigo televidente pero que nosotros sabemos que tiende a pasar en algunas ocasiones. Hablar de un problema elemental que no se haya podido resolver en nuestra nación en dos décadas. Ciertamente tenemos una deuda social acumulada que no podemos olvidar y que no podemos dejar de lado. Pero señores, pero señores, estamos hablando que en medio de una pandemia un gobierno asume una gestión y ustedes ver funcionarios que no tienen la más mínima calidad moral, que no tienen la más mínima calidad moral como ese Domínguez Brito, como el mismo Abel Martínez que se cree príncipe y dios de Santiago. Hablar de que en un año y comparar cuando tuvieron veintes en el poder, por Dios, mejor quédese callado y espere que estén más cerca las elecciones a ver si el gobierno de Luis Abinader continúa fallando en algunos aspectos que lo ha hecho y ahí ustedes pueden tomar tal vez un poquito de posicionamiento. Otra de las cosas que quiero destacar es ese aspecto de las sombras del gobierno de Luis Abinader. En el ámbito de la justicia es cierto. Algo que no se había vivido en la República Dominicana y que en los rankings internacionales nosotros estábamos en el casi número uno en lo que tiene que ver con la no persecución a la corrupción. señores, hablar del entramado ni en nuestros niveles más altos de imaginación podríamos nosotros saber o creer lo que se estaba dando y sabemos que hay muchas cosas más, muchos casos más. Hablar del entramado cercano a un expresidente de la República de gente que estaba haciendo todo este tipo de cosas, gente cercana, muy cercana a la familia y funcionarios de su más íntima confianza que estén ligados a estos escandalosos casos y al desvío de miles de millones de pesos y que no se dieran cuenta ni en la gestión del procurador Yanalai que está sometido y que está en prisión preventiva en estos momentos hablar del ámbito de la justicia perfecto, hablar de casos puntuales del señor Luis Abinader y que lo decía más temprano el caso Macarrulla que está involucrado en una de las de las construcciones de uno de los lotes de la cárcel de la Nueva Victoria donde está siendo acusado el ex procurador por malversación y demás y que este señor no sea llamado a la justicia o que el presidente Luis Abinader no lo suspenda que compromisos tan grande tiene Luis Abinader con Macarrulla que no ha hecho ninguna referencia la misma Milagros Ortibosh que solo dijo que se reunió con Macarrulla o sea que usted se reunió a conversar y que se tomaron un café pero usted está para más cosas que esa doña Milagros el caso de la misma Kimberly que mi compañero Gerjan refería ¿en qué está? se está investigando en la justicia necesitaba ella como la mayoría de implicados en casos de corrupción prisión preventiva se le hizo un daño a esta muchacha como veíamos a una funcionaria del PRM a hablar sobre esto pero vamos a destacar los casos de Michelle Dicen de la Lotería Nacional por poner un ejemplo vamos a destacar casos de funcionarios de congresistas como el caso de la diputada de La Vega y de su esposo esta señora está siendo investigada siendo diputada pero debemos nosotros hablar y continuar con los casos en el caso de los congresistas del mal manejo que tuvo el gobierno al principio que esto no lo olvido y me molestaba mucho el caso de la congresista la señora Josefina Castaño que siendo elegida por el pueblo se fue para una de las instituciones para la seguridad social ahora mismo no recuerdo a qué institución fue que se fue pero es selecta por el pueblo es selecta por el pueblo y decide irse a una institución donde ella sí puede garantizar muchos empleos aquí en San Francisco y la provincia que hubo que pelear prácticamente para que la señora Dorina que no sabemos dónde está bueno la veo ahí haciendo algunos cursos dando formación como siempre lo ha hecho para que no le quitaran el cargo que por representatividad a ella era que le pertenecía y que tuvo que moverse prácticamente cielo y tierra para que no se lo dieran a un familiar o amigo o quienes participaron en la estructura y logística del señor Olmedo Cava o sea esas son algunas de las cosas que nosotros entendemos que han hecho mucho daño o que son una marca que carga el gobierno del cambio en estos momentos Macarrulla Kimberly lo que tiene que ver con la representatividad al inicio del gobierno y ese cambio que se dio señores en la sala capitular de San Francisco de Macorís hubo mucha gente que fue elegida y que se fueron a instituciones o sea el pueblo el voto para ellos no vale nada para una Josefina el voto del pueblo no vale nada y para muchos de esos regidores de acá que se fueron y que dejaron nuestra sala capitular entonces todas estas cosas partiendo de los comentarios de funcionarios pasados de congresistas pasados de expresidentes como en el caso de Leonel Fernández y en el caso de la señora Margarita hacer estos referimientos muy fuera de lugar y este señor que es todo un caballero que le dice yo no le voy a responder a ella al director del colegio yo no le voy a responder son de los aspectos que nosotros podríamos destacar de la gestión del gobierno de Luisa Binader a un año a un año de gestión con una carga con una carga de salud fuerte 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 y hablar un tanto de la inexperiencia en el poder señores tenemos que estar claro el leer documentarse estar observando y de mano lo mismo que usted estar siendo presidente de la república o sea la inexperiencia que se da tiene un valor importante a destacar y a valorar en la gestión propia del presidente Luis Abinader decir también en esto mismo que tiene que ver con la inexperiencia es lo que podría ser que mucha gente entiende que el presidente Luis Abinader improvisa y hay aspectos que sí que se entiende que hay improvisación y que quiere hacer sentir a todos bien hay momentos en que cuando diriges cuando eres presidente de un país necesitas empantalonarte en buen dominicano no podemos complacer a todos hay gente que dice que el gobierno maneja a través de las redes cuando refiero a esto cuando hablo de querer complacer pasar de un gobierno que no hablaba que no te respondía que no te decía nada que tú no sabías tú sabías que era el gobierno de tu país porque tú sabías que ese era el gobierno que estaba en el Palacio Nacional ahora ese contacto con la gente con el ciudadano que tanto deseábamos muchos dominicanos y que sentíamos que no teníamos a nadie que nos representara en el Palacio Nacional eso ha cambiado y cambió para bien porque hay cierta conexión hay cierta cercanía gobierno pueblo dicho todo esto nosotros mañana miércoles a las 9 de la noche me parece que será el discurso 9 o 8 de la noche que será el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader lógicamente estaremos escuchando de los logros de lo creado y demás pero sería bueno escuchar importantes cambios de cosas que entendemos que debe de mejorar el gobierno de cambios que entendemos que debe hacer el gobierno así se llaman ellos el gobierno del cambio y deben de demostrarlo no en un 50 en un 60 en el 100% de la práctica muchísimas gracias